¡Suscríbete! 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 Perfecto, todo está Saliendo como lo esperaba Este como que iba a saltar El desgraciado Yo entro así, le tiro unos Bolazos de nieve, no se le espera Tengo más armadura que él, le meto un combo Y madre mía, ok, perfecto, lo matamos Tiene un casco que me gusta Me gusta ese casco, lo quiero Tener en mi cabezota En mi cabezota, ok, llena de ideas Ok, vamos a seguir acá Brincamos por acá y vamos a ponernos La caña en el 3 Ahora sí, perfecto, ok, perfecto Vamos a seguir adelante chicos Y pues acá tenemos a un jugador, el cual va a morir No le pegué El cañazo, pero no le importa, ya lo requiere A ver si no me llegó Acá vi uno Vi uno atrás, vi uno atrás Ok, 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 shippeamos Ok, ok, viene uno Si me llega, estamos muertos Ok, ok, vamos Ok, perfecto Lo maté Están flipando Aquí sí Que voy a seguir adelante Y pues Vamos a ver si podemos matar a alguien Realmente no tengo nada que regenerar No No, no tengo nada A ver, esto es mejor que esta Ok, vamos a ver Vamos a ver si nos llega alguien Allí tenemos uno arriba Un camperillo pues Y este no me va a dejar jugar Ok, quedamos tres jugadores Tengo que estar muy atento Ok, vamos a ir adelante Está difícil porque este vato está campeando por acá Está checando mi name tag Y no me deja jugar a gusto Y obviamente también tengo que estar atento a los otros jugadores Ok, yo digo que lo más razonable sería subir por aquí Si pudiera, claro Ok, vamos a Subir Con el pico Subir seguro Se puede decir Vamos a subir seguro No romper tanto Porque no lo vamos a alcanzar a subir Y aparte puedo delatar mi posición Y vamos a seguir subiendo Porque la verdad es que Ahí se tira Ok Fijan que se peleen Ok, se está matando Ok, salgo yo Yo que está tocado Lo mato Y gano Perfecto Madre mía Willy Ok, perfecto Ganamos la partida Era mi misión ganarla Como rapiña Hice cinco kilos O sea, no Tampoco fue tan mal Uno sí Ese sí lo maté Pero realmente O sea, estaba campeando el desgraciado Y pues como les digo Gracias, gracias por el apoyo Ya saben Gracias Dejen su like Suscríbanse al canal Para seguir trayendo más videos Y bye Adiós Suscríbanse Dile like Like Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno Si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Y ahorra mucho más Ok ¿Qué es un libro?